Hola, bienvenidos a todos a esta transmisión en vivo de Clínica CIPES IPS. El día de hoy vamos a hacer un tratamiento totalmente novedoso llamado LipoMas. Es un tratamiento en el cual vamos a tener resultados totalmente garantizados. Tratamientos para reducción, moldeo del cuerpo como tal. Vamos a trabajar el día de hoy con una paciente llamada Patricia. Patricia tiene una edad de 34 años y tiene un sobrepeso aproximadamente de 20 a 25 kilos. En nuestras clínicas CIPES IPS contamos con profesionales de la salud que van a ayudar a garantizar directamente este tratamiento de ella y que nos van a acompañar a que los resultados sean totalmente garantizados. El tratamiento que contamos hoy tiene un descuento muy bueno y que deben aprovechar. Anímese. Es un tratamiento en el cual vamos a tener un 50% de descuento y un 10% más si dan like y comparten el video. Ese tratamiento tiene un costo anterior de 225 mil pesos y el día de hoy, si se animan, van a tener un descuento de 89.900. Acuérdense que solo son 25 personas, entonces si quieren acceder al tratamiento, por favor, déjenos sus datos, su información o den clic en el like que tenemos aquí arriba. Bueno, vamos a hablar un poco del tratamiento como tal ya. Ahora vamos a hablar del primer equipo que está en el tratamiento del lipomax. Este equipo es llamado básicamente cavitación o ultracavitación. Es un equipo totalmente profesional el cual manejamos en nuestras clínicas CIPES IPS. El tratamiento de cavitación vamos a manejarlo en nuestra paciente, primero colocando algo que es el G-conductor. Este es un medio dinámico que permite que la onda que vamos a colocar penetre a través del panículo adiposo de nuestro paciente. Vamos a colocar luego algo que se llama el traductor o el cabezal. Este cabezal tiene unos beneficios innumerables el cual vamos a nombrar. Vamos a colocarlo directamente aquí en el tejido adiposo de mi paciente. Vamos a colocarlo y vamos a tener los resultados para reducción de medidas inmediatas. Si vamos a darnos cuenta, tiene un sonido que caracteriza el tratamiento de ultracavitación. Cuando estamos emitiendo la onda de cavitación, es una onda que maneja más o menos una aproximada de 20 a 60 kHz. Es una onda que permite aumentar la capacidad o la implosión de las células adiposas, logrando que haya algo que es crecimiento de las microburbujas de gas y microburbujas de agua o líquido en el panículo o en el tejido graso del paciente. Cuando logramos aumentar ese proceso de temperatura o ese proceso de ebullición, logramos que el panículo adiposo tenga algo que es la implosión de las células adiposas, es decir, algo que se llama apoptosis celular. ¿Dónde trabajamos directamente? En algo que se llaman los adipositos. Los adipositos son células que son las que se encargan de almacenar esa energía de reserva o esa grasa localizada en las zonas donde no queremos. Al lograr que haya la implosión de esas células adiposas, logramos que haya salida del contenido lipídico, es decir, ácidos grasos, glicerol, y que se van a ver reflejados en la reducción inmediata en el tratamiento. Además de eso, logramos que el tratamiento sea utilizado en personas que tengan bastante tejido graso y la reducción es garantizada entre 10, 15 y 16 centímetros en tu tratamiento. Entonces, anímate por favor y si te gusta este video, compártelo y vas a obtener un 50% de descuento y un 10% adicional si te animas a compartir el video o a dar like. Acuérdate de dejar tus datos, tu información o darle click al enlace que tenemos arriba. Después de haber utilizado nuestro tratamiento lipomax, vamos a ver que los resultados son totalmente garantizados. Logramos que esa grasa o ese tejido adiposo, los lípidos que estamos eliminando de las células adiposas, sean eliminados a lo que se llama el espacio intersticial. Ese espacio donde vamos a utilizar o vamos a lograr que el sistema linfático transporte esos lípidos o esos ácidos grasos al sistema circulatorio para que el paciente lo utilice y haga algo que se llama gasto energético. Bueno, vamos a ver un poco más la parte fisiológica. ¿A dónde queremos trabajar? Vamos a comparar, por favor acompáñenos y vamos a ver unas imágenes donde vamos a trabajar o vamos a decir dónde podemos trabajar este tratamiento. Si vamos a darnos cuenta, lo que es lipomax o ultracavitación, vamos a utilizarlo en tratamientos donde tenemos tejido adiposo a nivel de la espalda o lo que llamamos nosotros la zona dorsal. Además de eso, podemos trabajarlo donde llamamos coloquialmente el tejido graso, el conejito o la grasa localizada a nivel de los flancos. Vamos a trabajar en el abdomen, en todas las partes del abdomen alto, medio, bajo para ayudar a tener resultados totalmente visibles. Si hablamos de las ondas, vamos a recordar que cuando colocamos el manípulo a nuestra paciente, logramos que esas ondas, que es esto que vemos acá de color amarillo, siga penetrando a la hipodermis tanto en la capa areolar y la capa lamelar, que son las capas donde almacenamos el tejido graso, las células adiposas. Esto amarillo que vemos aquí, vemos que son todas las células adiposas. Después de un tratamiento, más o menos entre 15 a 30 minutos, vamos a lograr el efecto de implosión o apoptosis celular, logrando que salga su contenido, es decir, la grasa, los ácidos grasos y glicerol, y que sean totalmente visibles los resultados. Si nos damos cuenta acá, vamos a ver que el tejido adiposo está totalmente aumentado, y aquí vemos cómo se disminuye su grosor. En esta imagen que tenemos acá, vemos claramente las células adiposas y su resultado, su reducción, mejora la textura directamente, esos centímetros que queremos perder. Aquí tenemos unas evidencias fotográficas de un paciente que trabajamos en nuestras clínicas CIFES IPS, donde logramos ver los resultados totalmente garantizados. Tenemos grasa localizada a nivel de la zona dorsal o la espalda, y acá vemos cómo se baja directamente en centímetros. En la parte del abdomen vamos a ver la reducción significativa, tanto de abdomen alto, medio y bajo, y solo con unas sesiones. Así que si te animas, vas a tener resultados totalmente garantizados. El tratamiento además de eso cuenta con algo que es el drenaje linfático. El drenaje linfático lo vamos a utilizar como técnica concomitante, que quiere decir una técnica que permite simular ciertas cadenas ganglionares a nivel de la zona de ilíaco, zona mesentérica o la zona de cisterna de PEC. Son unos conductos que se utilizan para ayudar a movilizar todo lo que son las toxinas, los desechos metabólicos, y por lo general lo que más utilizamos nosotros es eliminar la grasa o el tejido adiposo de nuestro paciente. No se les olvide, si les gusta este video, darle like, compartir o darle click al enlace que tenemos arriba para obtener un 50% de descuento. Pero si lo comparten van a tener un 10% más, es decir un 60%. Anímate. Antes de este tratamiento costaba 225 mil pesos. Hoy, si te animas a compartir y dale like, te va a quedar en 89.900. Resultados totalmente garantizados. Bueno, vamos a empezar ahora o continuar con nuestro tratamiento, el cual vamos a utilizar otra técnica llamada lipólisis láser no invasiva. La lipólisis láser no invasiva es otro equipo que es totalmente profesional y que utilizamos en nuestras clínicas CIPES y PES. Aquí vamos a obtener algo que se llama el láser de diodo. El láser de diodo permite estimular la salida de grasa a través del tejido adiposo de nuestro paciente. En este momento vamos a colocarlo aquí a nuestra paciente Patricia para trabajar todo el tejido localizado a nivel de las zonas del abdomen alto, medio, bajo y logramos que haya algo que se llama la permeabilidad de la célula adiposa. ¿Qué logramos? Que haga salida de su contenido lipídico, es decir los ácidos grasos, los griserol, el agua, las toxinas que se generan en el tejido o en las células adiposas de nuestro paciente para obtener un resultado totalmente visible y eficaz. No se les olvide que si quieren obtener un descuento en nuestro tratamiento LipoMás deben darle like a nuestro video y compartirlo para tener un 10% más. Acuérdense que tenemos un tratamiento con un valor antes de $225,000 pesos y el día de hoy nos cuesta $89,900. Tienen que apurarse, anímense, porque solo contamos con 25 personas, así que déjenos los datos o déjenos nuestra información en el link que tenemos arriba. Bueno, vamos a continuar acá hablando un poquito de la técnica novedosa que tenemos que es láser de diodo o láser frío. Este láser de diodo o láser frío tiene una longitud de onda entre 635 nanómetros a 650 nanómetros. Los equipos con los que cuenta CIFES y PS son totalmente profesionales. Esa onda que tenemos acá y que estamos emitiendo en el tejido adiposo en mi paciente permite tener resultados totalmente eficaces y garantizados. Tenemos reducción en medidas entre 10 a 15 centímetros en tu tratamiento. Es decir que LipoMás te garantiza totalmente el resultado. Después de haber pasado el tiempo de tratamiento, vamos a terminar retirando las placas de lipólisis láser no invasiva y luego vamos a empezar a hacer la técnica de drenaje linfático manual. Esta técnica es utilizada en todos los tratamientos estéticos, no solo a nivel de reducción, sino también a nivel de moldeo y celulitis o lo que llamamos comúnmente PR. El tratamiento vamos a utilizarlo para ayudar a movilizar esos lípidos y esas toxinas que generamos con la cavitación y con el tratamiento de Lipolis Láser no invasiva. Lo que vamos a hacer es estimular ciertas cadenas ganglionares a nivel del cuerpo de mi paciente. Vamos a estimular básicamente algo que se llama la cisterna de Peker a nivel del tejido del paciente. Aquí tenemos otra zona muy importante conocida como mesentéricos o aórticos. Aquí vamos a estimular esas cadenas ganglionares para poder movilizar las toxinas, desechos metabólicos. Vamos a estimular también tratamientos de los lípidos a nivel del cuerpo del paciente. Vamos a manejar técnicas como drenaje linfático o lo que llamamos drenaje dígito-palmato. Además de eso, no se les olvide que este tratamiento no es solo diseñado para las mujeres, los hombres y los caballeros que también se quieren consentir, los esperamos en nuestras clínicas CIFES y PS. Recuerden el tratamiento de hoy, tengan un 50% de descuento y 10% más si dan like o comparten nuestro video. Acuérdense que el valor como tal es de $225,000 pesos, pero si lo comparten vamos a tener un 10% más, el valor te quedaría en $89,900. No se les olvide volver a acompañarnos en nuestros videos y en nuestra información a nivel de CIFES, CIFES y CLINICAS y PS y CIFES Escuela. Bye, hasta luego, que tengan un buen día.